Castillón Confidencial de Albert Castillón En un ratito en cuanto la pongan ahí Encantados de que estén al otro lado y de que no sean como el ministro de Transportes Sabíamos, porque ya nos mostró sus formas siendo alcalde de Valladolid Sabíamos que Oscar Puente se cree original, se considera mejor que los demás Y además cree de verdad que es un líder nato Él es un problema, la gente que se cree mejor que los demás Hay mucho vasco y catalán que lo han creído Y de ahí los problemas del procés y la independencia A Oscar Puente le pasa un poco eso Él considera trabajar en otra liga es capaz de todo por mantenerse en el poder Y porque se lo ordena como él dijo su puto amo, Sánchez Y esto le ha provocado ser el azmerreír del gobierno Si me permiten Es imposible que alguien como Oscar Puente cuando llega al poder y es ministro de Transportes Sepa distinguir lo que era antes a lo que es ahora Es imposible que él ahora sea el ministro de todos los españoles No, él es el ministro de los suyos Y actúa como si estuviese aún en casa jugando con Twitter y con las redes sociales Si ayer le criticaba el director de The Objective aquí mismo Por llamar de ojete a ese digital Lo cual sería propio de un niño de 13 años, ¿verdad? Y no de un ministro de 50 Bueno, pues ahora tengo dos perlas más de este tal Oscar Puente Una, fotografiar, amigos de YouTube lo están viendo A Vito Quiles descansando en un salón del Congreso Y dice A ver Vito, que tú en el Congreso básicamente haces lo mismo que fuera El vago Estás agotado de tanto bulo Esto que podría colgar un periodista contrario O alguien que critique a Vito Que es de los periodistas más valientes de este país Esto un ministro no lo puede hacer Pero es que es la enésima vez que Oscar Puente comete errores Y ya no es falta de voluntad No es que no le cabe en la cabeza No tiene más, señores Sirve para lo que sirve Hubiese hecho muy bien el trabajo de Coldo García No, no en las mascarillas En la puerta de un prostíbulo Eso lo hubiese hecho muy bien Es un trabajo para el que Oscar Puente serviría No para ministro En las últimas horas Utiliza la escenografía de los tweets de gente desaparecida De la organización SOS desaparecidos Y cuelga la foto De Dulós Monserrat Candidata del PP para Europa Y dice Si eliges a alguien Para que encabece una lista Se supone que es la mejor que tienes Si la mejor persona que tienes La esconde mucho No confías en ella Bueno Hasta la gente de SOS desaparecidos Amigos Le han dicho que hasta aquí Y han publicado este tweet Que les muestro Señor ministro Detrás de este formato de alerta Por desaparición Hay historias tristes y dramáticas Difunda Difunde usted una falsa Para hacer crítica política Si es que a esto se le puede llamar así Espero que mañana difunda una real Y haga usted un ejercicio de solidaridad Un bofetón en toda regla Hay que decir que hasta el corto de Oscar Puente Después de leer esto Ha retirado el primer tweet que les hemos mostrado Este es el nivel Este es el nivel Y no busquen en la vicepresidenta Yolanda Díaz más nivel Ni en el propio Sánchez más nivel Este es el nivel de clase política Que tenemos Y disfruten lo votado Los 10, 12 millones Que votaron este nivel Y que volverán a votar este nivel Para que no llegue la ultraderecha Ese miedo visceral Ridículo Cuando lo que tenemos aquí Es mucho peor Que cualquier ultraderecha Que pueda llegar Hay quien dice que estamos sufriendo Un golpe de estado Y lo argumenta Hoy nuestro comentario En este inicio de hora Lo hemos dejado en manos De Marcos de Quinto Él fue el CEO Para España y Portugal De Coca-Cola Fue un genio en lo suyo Luego se metió De diputado en Ciudadanos Y ahora está en muchas organizaciones Cívicas como piémpare Para acabar con el argumentario cultural Dice de la izquierda Con esa superioridad moral Bien, Marcos de Quinto Cree Y yo también Que estamos sufriendo Un golpe de estado Por parte del gobierno Es el comentario De Marcos de Quinto Adelante, por favor Hola, Albert Según la definición Del jurista Hans Kelsen Para definir Un golpe de estado Solo importa una cosa Una cosa muy sencillita Que es Que la constitución En vigor Sea modificada O sustituida De otra forma Que no sea La prevista Constitucionalmente En esa misma constitución Luego Sánchez Con la ley de amnistía Acaba de dar Un golpe de estado De libro Imponiendo Algo Que la actual constitución Prohíbe Que son los indultos generales Con ello Sánchez Acaba de declarar Su deseada guerra civil Abriendo Pues eso Una nueva etapa En la que todo vale Si eres sanchista Y todo está prohibido Pues para quienes Sigan Aún creyendo En aquella democracia Que tanto nos costó lograr Luego Espero Que los españoles Nos comportemos Como tales Y que no dejemos Que esto Que esto Avance Un abrazo Y adelante Y victoria Victoria Marcos Suerte Suerte Veremos que ocurre Entiendo que lo dice En clave europea Las elecciones Son el domingo Mire Las encuestas No aclaran mucho Hablan de empate Entre PSOE Y PP Yo Si fuese Feijó Estaría muy Preocupado Porque si con todo esto Si con todo lo que hace Con la imputación De su mujer Con la amnistía La malversación La sedición Bildu Si con todo eso Empate Feijó Es para Pensárselo Y decir ¿Qué hago aquí? Bueno No han puesto Es muy buena persona Doulos Monserrat Pero no es la mejor Candidata Es muy buen Hombre Feijó Pero no sirve Para presidente Del gobierno Es una opinión Ahí cada uno Que vote Libremente Me van a permitir Una imagen Nos llegaba Desde Son Gotleu Barrio de Palma De Mallorca Esta Es lo que parece Gitanos Con banderas Además Con el símbolo De la bandera gitana Gritando Expulsar Argelinos Del barrio Exigen también Que se detenga A la inmigración Ilegal ¿Qué pasa En España Que una etnia Que a menudo Ha sido objeto De discriminación A su vez Dice Hasta que hemos llegado Con ellos Bueno La pregunta Es evidente ¿Es España Un país Racista? Tengo respuesta De un Doctor en Derecho Inspector de Policía Portavoz De H50 En base A datos Reales Serafín Giraldo Cuéntanos Hola Muy buenas Albert Escucho A Lucía Tahuada Y a Luzmila Da Silva Decir Y leo Entrecomillado En España Hay racismo Como lo hay en Brasil O en Estados Unidos Estoy completamente De acuerdo con ellas Hay racismo Pero hay racismo En todos los países No solo en Brasil No solo en Estados Unidos También en Sudáfrica También en el Congo También en todos los países africanos También en países asiáticos En definitiva En todo el mundo Efectivamente Hay racismo Una cosa es decir Que hay racismo Y otra cosa es decir Que ese país Es racista Y eso sería lo grave En España Las cifras Pues marcan Más o menos Una media De denuncias Por delitos De odio Estamos hablando Entre por ejemplo Las 1200 De 2016 A las 1400 De 2020 Por tanto Se mueven En un sector Entre las 1000 Y 2000 Denuncias Lo que significa Que mantiene Una constancia Lo que significa Que puede haber Un pequeño Aumento O un leve Descenso Por tanto Cuando existe Esta constancia Ese país Difícilmente Lo podemos calificar De racista Reitero Puede haber racismo Pero ese país No es racista Tenemos unos protocolos Bastante eficaces Unos constructos teóricos Que de alguna manera Delimitan Perfilan El delito De racismo A través De unos indicadores Como pueden ser La percepción De la víctima La pertenencia De la víctima A un colectivo La pertenencia Del agresor A un colectivo Las expresiones Los comentarios Que se realizan Durante la agresión Por tanto En España Tenemos bien perfilado Perfectamente Bien perfilado El racismo En segundo lugar En tercer lugar Perdón Hay bastantes medios Hay bastante Persecución De este delito Y sobre todo Mucho interés Político En la prevención Y cultural En la prevención De estos delitos De odio En toda Europa El problema Desde mi punto De vista En estos delitos De odio Es la instrumentalización Política Que se realiza Cada vez que sale Un caso De racismo Esto es Lo más grave Por tanto Estoy de acuerdo Con ellas Que en España Hay racismo Pero España No es un país Racista Y sobre todo El problema Lo tenemos Con la instrumentalización Política De cada caso De racismo Que pueda surgir Gracias Que hay un problema De inmigración No hace falta Que les diga Miren Juan Carlos Meneses Me mandaba Esta imagen Desde Canarias El fin de semana Ollente fiel De este programa De cómo desembarcaban Pateras Llenas De inmigrantes En Canarias Pero es que Es muy fácil Grabarlo Es un no parar Y el fin de semana Cuando uno sale Hasta más tarde De noche De día Otra imagen Que me llega Aguadulce Almería Otro lugar Objetivo De las mafias De personas Donde las pateras Atracan Cada día Tía macho Qué fuerte Dios Qué fuerte La puerta De la casa Macho Qué miedo Están corriendo Pero tranquilo Todos con su neopreno Increíble Macho Dice Todos con su neopreno Bien protegidos Bueno Y su móvil Y los que quieren Con pasaporte Otros lo tiran Antes Si es que les conviene No llevarlo encima Las mafias Están haciendo Un negocio Como nunca Con este tipo De pateras Y algunos De los mensajes Al lado De los que Nos mandan Estos vídeos Dice Por ejemplo Capitán Bitcoin Que le sigo En Twitter Es magnífico Dice En el aeropuerto En el aeropuerto Te miran Hasta si llevas Más de 100 mililitros De colonia Si corres Con el coche Multa Si te confundes Un IVA En la renta Hacienda Te hunde Pero si llegas En lancha Con patera Y 200 más Nadie te vigila Esto es España Estoy contigo Capitán Qué razón Tienes Me van a permitir Tenemos más invitados Hemos de hablar De Ursula Von der Leyen ¿Qué hacía Ursula Von der Leyen Todo el fin de semana Con Feijó? Si está siendo Investigada Por la Comisión Europea Por la Fiscalía Europea Si Se lo vamos a contar Desde Bruselas Con un invitado En unos minutos Pero antes Déjenme presentarles Que desde ayer Tenemos Un nuevo cliente Que confía En este espacio Es una joyería De Madrid Una joyería De compro oro Y le estamos Muy agradecidos Gracias Javier Javier Pino Es una gran persona Lleva 35 años En la joyería Comprando joyas Brillantes Oro Y relojes De alta gama De todas las épocas Te ofrecerá La tasación máxima Y sin compromiso Nadie te va a pagar más Ah Y también tasa Herencias Tiene 6 tiendas En Cádiz Y la central Está en Madrid En la calle Arenal número 7 No te confundas Que el 7 Trae suerte En el primer piso Al ladito De la puerta del sol No cierran al mediodía Esta magnífica joyería Que compra oro En Madrid Se suma Al equipo De Castillón Confidencial Si quieres hablar Con Javier Le llamas De nuestra parte Al 91 593 0491 91 593 0491 De toda confianza Seguimos Información confidencial Y señores Yo lo siento Pero no hay día Que no tengamos Un capítulo más De la familia Le llamaremos así Me refiero a la familia Sánchez Ya me gustaría Un día decir Han dado explicaciones Han pedido perdón Van a devolver Lo que se han llevado No Ni dan explicaciones Ni piden perdón Y además Como hemos dicho Al principio Moncloa Ha puesto en marcha Esa campaña Que dice Pedro Begoña Estoy con vosotros Yo si os creo Le falta lo de hermana Yo si te creo La campaña de Irene Montero Pues es lo mismo Con Begoña y con Pedro Campaña orquestada Y que está en todas partes Pedro y Begoña Estamos con vosotros Pedro y Begoña Estamos con vosotros Como diciendo Aunque hayas robado Es igual Estamos con vosotros Es un dogma de fe Como la Santísima Trinidad Miren Última noticia De Begoña Hay muchas Pero le doy Un par de titulares Telefónica y Google Han abandonado El patrocinio África Center Porque ¿Saben cuándo lo hicieron? Cuando abandonaron Ese proyecto De Begoña Gómez El día que ella Dejó África Center Y se fue a la Complutense Es decir Donde va Begoña Va Telefónica y Google Por cierto Los Hidalgo Llegaron a Colocar en publicidad En los proyectos De Begoña Gómez Un millón de euros Cuando Begoña Se sabe investigada Coge su página web De los cursos De la Complutense Y elimina A Barrabés De esos cursos Barrabés El amigo Que recomendó Por escrito Y que se llevó No uno Ni dos Ni tres No 53 contratos De dinero público Después de la firma De la esposa Del presidente En tres años A ver 53 contratos En tres años Yo conozco gente Que le ha tocado Un contrato Una vez en la vida Pero 53 En tres años Son 18 Contratos Al año O sea Más de un Contrato Al mes Esto es un negocio Casi 18 millones 300 mil euros Pedro y Begoña Estamos con vosotros Por cierto La sociedad Cuidado con esto Que voy a decir Que es lo que el juez Peinado Está investigando Con más profundidad Y lo que podría llevar A Begoña Gómez A un delito penal Montó una sociedad Unipersonal Se llama Transforma TSF Lo de la cátedra De transformación Competitiva La creó el 21 De noviembre Pasado Una SL 3000 euros Ya saben Y ahí colocó Ese software Que le hicieron Gratis Y que Ella se apropió Y puso a su nombre Como si fuese suyo Se lo pide Gratis Entre otros A Telefónica Y a Indra Y a otras empresas Y luego se lo queda Esa es la parte Peor De esta historia ¿Quién patrocina Su empresa Transforma TSF? A día de hoy Reales seguros La caixa Y De nuevo Telefónica Participada por el gobierno Esto en cuanto a la esposa Podría seguir Porque La cámara de comercio De España Le dio todo el apoyo Bueno es Es Miren Lo de Begoña Con Con el apoyo De empresas Es tan Provinciano Es tan Pueblerino Es que la señora Llamaba a una empresa Y la recibían Como si fuese Lo que era La esposa Del presidente La primera dama Y le ponían alfombras Y venía el director general Y le daban café A usted y a mí Ni nos hubieran recibido Y eso Ella lo aprovechó En dinero público Para su Bolsillo Es tan sucio Y tan provinciano Por nuestra parte Esto en cuanto a Begoña En cuanto al hermano David Azagra El que cobra De España Dinero público Pero vive en Portugal Para no pagar impuestos Bien El año En el que ganó Más pasta El año De pandemia Es raro ¿No? En el año De pandemia Es cuando usted Y yo Estábamos ajustando Sobreviviendo Bien Pues miren Año 2019 Tributó 216.000 euros En el 2020 No presentó Declaración 2021 1.700.000 Que hizo En pandemia Para aumentar Su patrimonio En millón Y medio De euros Bueno pues Espero que él Seguro que ahora Saldrá David Y nos lo contará Todo un día De estos Maribel Berzosa Sigue con nosotros Politóloga Y María Ángeles López De Celis Mujer que hasta hoy Creí haberlo visto Todo María Ángeles ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy bien Después de esto No hemos visto Nada ¿Verdad? No Hay muchas cosas Que no hemos visto Todavía Ya Es provinciano Al final todo se sabe Bueno No lo sé Todo se acaba sabiendo Yo sí Yo sí Estoy segura No lo sé Porque a día de hoy Cuando voy con eruditos Que conocen a Felipe González Hace 40 años Y les pregunto Contadme los detalles De la financiación Del cártel de Medellín A la primera campaña Del PSOE No saben nada Y en cambio ocurrió Y hay datos Testigos Documentos O sea No todo se sabe María Ángeles No todo se sabe Me da la impresión No siempre El que figura El primero De la lista Está enterado De lo que pasa En su casa Eso puede ser Eso ya te lo digo yo Eso Lo dices por Sánchez Que igual no sabía Lo de su mujer No, no Uy, no, no Lo de Sánchez Es otra historia No tiene nada que ver Ya ¿Cómo acabará Begoña Gómez? A ver Maribel ¿Qué opinas? Vamos a ver Yo creo que si sigue la línea Que hemos tenido Durante tantos años De lo que ocurre en España Pues esta señora Yo la deseo Bien lo sabe Dios Que se investigue sobre ella Y que no haya nada Que la lleve a culpabilizar Por ser ella No deseo para nada No deseo para nada Que le vaya mal Lo que sí que es cierto Es que en España Desde hace mucho tiempo ya Hay una parte Que se culpabiliza Y que de verdad Al final es condenada Que es la parte Podríamos decir De la derecha La izquierda Tiene patente de corso Y podemos decir Cantidad de Cantidad de De casos Por ejemplo Con el tema de Begoña Al señor Feijó Se le dijo Hace pocos días En el parlamento Se calumnió A su mujer El presidente Que estaba al lado Decía Y hay más Y hay más Y el señor Feijó dice Que no va a llevar A Begoña Al Senado Porque Ni a Sánchez A quien quiere llevar Es a Sánchez Pero tampoco Pero tampoco le lleva Naturalmente Pero esto lo cuento Porque es reciente Pero esto es Un estilo Que llevamos sufriendo Todos estos años Hay una parte Que sí Que sí Lo paga Y hay otra parte Que queda inmune Siempre Y yo me remito A la historia De estos últimos años Pedro y Begoña Estamos con vosotros Ahora te mojas tú De feliz Que cada vez que te pregunto Algo pasas la pelota Para no mojarte No, no quiero ser muy Me ha dado esa impresión No, pues te equivocas Albert Me ha dado esa impresión Mira, yo te voy a ser Muy sincera y muy clara Como lo soy siempre El daño ya está hecho No sé cómo acabará Toda esta película Ni sé cómo acabará Esta historia No tengo la menor idea Porque no lo sabemos ninguno Pero lo que está claro Es que el daño El daño Ya está hecho Daño al Partido Socialista Daño a la democracia ¿Quién lo ha hecho? En este momento Los que mandan Albert Vamos a ver Los primeros responsables Es decir ¿Quién ha puesto a Begoña Gómez En el disparadero Ha sido Pedro Sánchez? En el disparadero No Esta señora Ha hecho de su capa Un sallo Y su marido La ha dejado hacer Exacto Bueno, pues venga Pues tira Si total No pasa nada No pasa nada Hasta que las cosas pasan Entonces esto Creo sinceramente Que Para intentar ser positiva Pues creo que Esto que ha hecho Una primera dama Una esposa De presidente del gobierno Pues espero que no se vuelva a repetir Porque lo que está muy claro Es que la próxima Que llegue Mancloa Se pensará muy mucho ¿Dónde meter Las manos? Yo pienso que todo lo contrario María Ángeles Porque si Les ha ido tan bien Durante todos estos años Les ha ido tan bien No creo que esto sea un escarmiento Para nada En absoluto Además Lo que tenemos que Vamos a ver Lo que tenemos que aspirar Es que La justicia se pronuncie Para Begoña Para mí Para ti Para cualquiera Claro Eso lo esperamos todos Es que la justicia Se pronuncie La división de poderes Que yo soy una pesada Con este tema Pero es que es la base De una democracia Y a mí que La próxima va Perdóname Va a arrepentirse El próximo Va a pensárselo bien Mira Piensa una cosa Maribel Yo estoy convencida De que Aunque la justicia Actúe Que es lo que tiene que hacer Con Begoña Gómez Y con cualquier ciudadano Y después diremos No Es que Al final No está No Se le ha condenado Ha estado imputada Ha estado investigada Pero al final Nada se ha demostrado Y Y No hay una sentencia No hay una sentencia Realmente Que condene A esta persona A lo mejor No llegamos a ver Que lo haya Pero Me habláis Claro Pero la moralidad Pero la moralidad Es otra cosa Sí, sí, la moralidad A ver Cuando La infanta Cristina Estuvo imputada Y Urdangarín Fue a la cárcel Se reunieron Todos los estamentos Del estado En Zarzuela Fiscal general Ministro De interior Ministro de justicia Rajoy Soraya La jefa del CNI Y pactaron Proteger a la infanta Y Sí Se sentó En el banquillo Pero le quitaron Toda responsabilidad Miguel Bernat Aquí lo contó Él fue a la cárcel Siendo inocente Y le ofrecieron Millones de euros Para desimputarla Escuchen Lo que hubo fue un ofrecimiento De Miguel Roca A través de un despacho De abogados De Madrid Hacia mi persona Hizo un ofrecimiento Nunca yo Me dirigía No tú a él No tú a él Para retirar Sino él a ti Para que no siguiera Hizo la demanda Contra la infanta ¿Puedo saber Qué te ofreció? Bueno Me ofreció Efectivamente Me ofreció Tres millones A través de un despacho Él a mí A través de un despacho De abogados Que me conocía a mí Un despacho Conocido aquí En Madrid ¿Quieres dar su nombre o no? Lo que tú digas Lo que tú digas En ese despacho Había también algún Magistrado en excedencia En excedencia Y no quiero ahora Comprometerles Tres millones Por desimputar A la infanta La pregunta es Si ahora se produce Lo mismo Es decir Si ahora Que no me extrañaría Nada Si ahora tenemos Al fiscal general Al La directora Del CNI Al ministro Del interior Al ministro De justicia Sánchez Todos reunidos En Moncloa Con el objetivo Salvar a Begoña Igual que la infanta Y serán capaces De todo Es decir Las cloacas Del estado De las que tanto Se quejan En ocasiones Son los Estamentos Del estado Quien está arriba Es quien peor Maneja la cloaca Para salvar A personajes Que se suponen Están por encima Del bien Y del mal En aquel caso Acabó Urdangarín En prisión Que era lo mínimo ¿No? Y al menos Yo creo que se dio Un ejemplo De que cualquiera Podía llegar A la cárcel O al menos Se intentó Dar ese Ejemplo Urdangarín No hizo nada Que no hiciera El rey Juan Carlos Pero el rey Juan Carlos Estaba Es inimputable Y él no Y eso Es algo que nunca Entendió Iñaki Urdangarín En este caso Si no va Begoña ¿Quién va a prisión? ¿Su hermano? ¿Sánchez? Por malversación De fondos públicos Hay una causa Abierta por ahí No lo sé Pero lo que no se puede Pretender es que Después de todo Lo que estamos viendo No pase nada Se quede en una Sanción penal Le pongan una multa Hacienda al hermano Y carpetazo Porque el ejemplo Que se da a la sociedad Es nefasto María Ángeles Esto sí que carcome La democracia En sus cimientos Claro que sí Como lo hizo Lo de la infanta Igual Es que no podemos Estar más de acuerdo Entonces Lo que no se puede Es ahora Bueno Pues de alguna manera Empezar a retroceder ¿No? Ya hemos iniciado Un camino Este señor Bernat Que Fíjate si cuenta ahora Que le Le intentaron De alguna manera Esto es como La mafia O sea Te doy pasta A cambio de Bueno ¿Ves como todo Se acaba sabiendo? Bueno pues esto Pasta es lo mismo Como él dijo que no Al día siguiente Toda la prensa Diciendo Al revés Le da la vuelta A la tortilla Miguel Bernat Intenta comprar La desimputación De la infanta A cambio de No sé cuántos millones Mira como se vende Al revés Se lo creen Le meten en la carcel Y está ocho meses Y hasta que el supremo No dice Y hasta que el supremo Bueno Y hasta que el supremo No dice Si no cente No sale A la edad que tiene Y rehace su vida Es decir Increíble Cuidado con quien te metes Que el estado Los poderes Y la mayoría Formado por políticos Porque Oye Yo de una familia real Puedo pensar lo que me dé la gana Pero los cargos públicos Que hacía ahí Rajoy Gallardón Soraya Todos Obedeciendo Manipular A una realidad judicial Es vergonzoso Eso Ahora Multiplicado por 10 Pueden acabar contigo Conmigo en prisión En dos horas Si se lo proponen Eso es lo que me da miedo Esa es la parte De la democracia Que no hemos sabido Legislar Ni ordenar Para que no vuelva a suceder Pues es que la independencia Del poder judicial Es muy bonita En la teoría Pero luego Eso Por mucho que Nos creamos Oye por cierto Tengo un invitado Antes te pregunto Todo lo que hemos hablado ¿Pasará factura en europeas O para nada? Pero si es que Europeas Yo todos los días De verdad Intento enterarme De cuáles son Los programas Y cuáles son Los proyectos Que los partidos Están ofreciendo Para Europa Y no consigo Nadie le importa Esto es Sánchez sí Sánchez no El PP para arriba El otro para abajo Y esto es Una lucha Esta mañana he oído Que hay Hoy era Creo que No sé si hoy O mañana Era ya el último día En que se podían Publicar encuestas Y las encuestas Están cada vez Va a haber otra vez Un empate técnico Prácticamente Con lo cual Estamos en el mismo sitio Pero es que Nadie entiende Nadie entiende Que en este momento Europa Es lo más importante Que tenemos que decidir ¿Por qué? La seguridad Una política agraria Que está Los flujos migratorios O sea Los problemas más graves Que tenemos en Europa ¿Eh? Nadie Todo el mundo pasa del tema Nadie se ocupa de ello No nada Pero es que O dicho de otra forma Pepe y PSOE Lo pactan todo Pero en otros países Me temo Que es algo parecido Esta mañana Escuchaba a los franceses Que ahora somos amiguitos Y estamos en la frontera Los agricultores De los dos lados Cuando nos interesan Nos echamos los tomates Y cuando no Pues nos ponemos Es que Es que es todo patético Bueno Hablando de Europa Las narices están igual O sea Están totalmente Hasta las narices Hablando de Europa Úrsula von der Leyen Ha estado en Madrid Todo el pasado fin de semana De mítines con Feijó De cañas con Feijó En el fútbol con Feijó Úrsula von der Leyen Vamos a hablar de esta mujer Tenemos un corresponsal En Bruselas Que sabe mucho Ya les avanzo Está siendo investigada Por la Fiscalía Europea En un minuto Castillón Confidencial De Albert Castillón Papá ¿Por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿Pero tú no sabes Que a todo el mundo le gusta? Mira ¿Te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno Al salir al escenario Ahora mismo Personas de todo el planeta Están pidiendo Vichy Catalán Y bueno Los influencers Son todos fans del Vichy Si hasta existe un emoticono La gente lo pide siempre Que hay que celebrar algo Por eso a los deportistas Cuando llegan a la meta Se los dan de dos en dos Hay quien pide Vichy Catalán Debajo del agua O no Hasta en la luna lo piden ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán Cuando algo es genuino Se hace universal Todo el fin de semana Viendo a Úrsula von der Leyen Junto a Feijó En diferentes actos Tomando unas cañas En el fútbol Imágenes juntos Juntos hasta mítines Juntos de cara Al próximo domingo Es Úrsula von der Leyen La presidenta De la Comisión Europea Un aval Una garantía Hace ganar votos Al Partido Popular Recuerden que se criticó Durante años Su acercamiento A Sánchez No parecía Ser del partido contrario Y además Está bajo investigación De la Comisión Europea Queremos saber más Sobre quién es Úrsula von der Leyen Cuál es su papel En toda esta historia Y por qué La Comisión Europea La está investigando Hay un corresponsal Y un buen amigo En Bruselas Corresponsal Para la OTAN Y para Bélgica Que es Javier Villamor Bienvenido Desde Bruselas ¿Cómo estás Javier? Muy bueno Salve Un gusto estar contigo Qué alegría Otra vez Porque estuvimos hace tiempo Pero otra vez Por primera vez En este programa Aquí en Multicanal Radio Un placer Muchísimas gracias Oye Es un aval Tener a Úrsula von der Leyen Yo no acabo de entender Ese papel Del Partido Popular Está siendo investigada Por Fiscalía Europea Bien Es una buena pregunta Es cierto que Úrsula von der Leyen Digamos que no tenía Que haber sido La actual presidenta De la Comisión En su momento Se barajaba El presidente del EPP El alemán Manfred Weber Pero en la última legislatura Se inventó una figura nueva Se llamaba Spitzenkandidat Que es como Los líderes O los elegidos O los representantes De cada partido Que después Se votaban Para saber quién ganaba Ya no solo las elecciones Sino que después Digamos que había una especie De batalla entre líderes Y en ese momento Salió sorprendentemente elegida Úrsula von der Leyen A pesar de todas las encuestas Que decían que iba a ser Hasta alemán Entonces Úrsula von der Leyen Empezó una legislatura Muy apoyada por la izquierda Sigue estando Hablamos de los verdes De los socialistas De los liberales Incluso Y por lo tanto Se le ha criticado mucho Ese acercamiento a la izquierda De hecho Incluso dentro De su propio grupo El EPP No tenía Muy buena fama Pero es cierto Que una vez Ha sido elegida O elegida de nuevo Como posible candidata Para repetir Puesto a la comisión Pues todos han apretado filas Y estamos viendo Como tú decías Ahora en la presentación Imágenes como Pues ella en Madrid Dando gracias a Fijó Etcétera Es cierto que Fijó Por ejemplo No tiene una agenda Internacional Como hemos visto Recientemente con Vox Los apoyos a Vox Son mucho más Fuertes Y mucho más Multitudinarios Y en este caso Pues yo creo que Se quiere jugar Un apoyo De una figura Como Wunderlangen Que viene a ser Una figura bizarra No gusta a nadie Pero tampoco Incomoda a nadie Más que en este caso A la derecha Porque es la que ha apoyado Todas las políticas verdes En Europa A ver La comisión europea Gastó Me dicen 35.000 millones De euros En la compra De 1.800 millones De vacunas Pfizer Se han desperdiciado En ese contrato Que hizo Ursula von der Leyen Con los laboratorios Pfizer Se han desperdiciado Más de 4.000 millones De euros En vacunas Y eso es lo que está Investigando La fiscalía europea Porque además El New York Times Destapó Una serie de mensajes Whatsapps Llamadas telefónicas Correos electrónicos Entre el director Ejecutivo De Pfizer Y Ursula von der Leyen Mensajes Que ella nunca ha aportado Nunca ha mostrado A la opinión pública Exacto El escándalo salta En abril de 2021 Cuando el periódico New York Times Publica este tipo De mensajes Algunos mensajes Filtrados De teléfono Mensajes SMS De toda la vida Entre la presidenta Von der Leyen Y el CEO De Pfizer Albert Bauer ¿Cuál es el problema? Bueno Esto se filtra En junio de 2022 En la expresión Del pueblo europeo Concluye que la negociación Del contrato Como que tú acabas de nombrar Era un caso De mala administración Se envía esto Al Tribunal de Justicia Europeo Incluso un propio juez Belga Toma cartas En el asunto Por su propia causa Por su propio bien Y estamos en ese conflicto En este momento Como tú bien dices El escándalo No solo es el contrato Porque si os acordáis Seguramente Durante la pandemia Se enfrentaban unos cuantos vídeos En este caso De un MP De un parlamentario De origen romano Cristian Terges En el que Levantaba así El contrato En la mano En el Congreso Con todo tachado Todo completamente Filtrado Con el típico Manchón negro Que aparece En los documentos Filtrados Por ejemplo De cualquier secreto Estadounidense Pues todo tachado Para que ni siquiera Los eurodiputados Pudieran tener acceso A lo que se había pactado No solo eso Sino que el escándalo Vine cuando dice Von der Leyen Que esos mensajes Han sido borrados ¿No? Entonces no solo Implica a Von der Leyen Sino que también Implica o salpica A su marido A Heiko Porque él era encargado O entre comillas Encargado Una empresa en la que Trabajaba O colaboraba De la administración De suministrar Estas vacunas A toda Europa Es decir Por un lado Von der Leyen Ursula firma El contrato Con esta empresa Y luego su marido Se enriquece O supuestamente Se enriquece Con la distribución De estas vacunas Por toda Europa Ese es Me parece escandaloso Exacto El escándalo principal Es que el 17 de mayo Tenía que haber sido La última vista Antes de Digamos Ir a juicio Pero Sorprendentemente El tribunal Lo ha pospuesto A diciembre Y esto obviamente Beneficia a Von der Leyen Que estamos ya De cara a las elecciones ¿Es cierto que ese contrato Con Pfizer Que firmó esta mujer Hay que mantenerlo Y seguir Comprándoles vacunas Hasta 2027 Todos En parte En parte sí No solo a Pfizer Digamos que Claro es que Bueno No hace falta decir Muchas cosas Porque luego Esto nos lo censuran Pero creo que No hace falta Recordar a la audiencia Lo que vivimos Hace unos años Y bueno El pacto original Era que esto No iba a salir a luz Hasta dentro de 50 años ¿De acuerdo? Se hizo tanta presión Que al fin y al cabo Se fue obligado A sacar a la luz Con las condiciones Que acabo de mencionar Todo tachado Todo un filtrado Pero algunas cosas Sí que se aplicaron Como esta Es decir Que en la que se obligaba A una serie de compras Regulares Pero bueno Por puro contrato Dentro de este escándalo Paralelo Es el escándalo De 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 las vacunas En Inglaterra De AstraZeneca Que como bien sabes Hace poco La propia empresa Ha pedido la otra De retirar el producto De la venta en el mercado Porque consideraba Que ya no había una emergencia Y estamos hablando ya Después de Como tú bien habías dicho Al principio Una compra De cientos de millones De dosis Con el retencimiento Que significa Para la empresa Es un escándalo Mayúsculo Que ella otorgue Cierre el contrato Y su marido Se encargue En parte De su distribución Pero veo que Claro En Bruselas Pasa un poco Como en España Nos viene a la memoria Begoña Gómez Yo conozco un poco No como tú La capital Y eso es un nido De corrupción En ocasiones El Parlamento Europeo Javier Lo que no habrás visto Tú ahí ¿No? Con eurodiputados En despachos Bueno Se suele decir Que Bruselas Es el segundo centro Más importante De lobby Del mundo Y algunos confunden Lobby con transparencia Y lobby con democracia ¿No? Cuando generalmente Va salvando vidades Vendría a ser Lo contrario Cuando demasiados intereses Privados Se entrevenzan Con lo público Generalmente Predomina lo privado Por encima de lo público Esto no quiere decir Que lo mejor sea lo público Ni que lo mejor sea lo privado Aviso navegantes Que ya sabes Que siempre se ponen Muy nerviosos Pero está claro Que obviamente Hay muchísimos escándalos Y esto Este es el Pfizer Pero recordemos Que está pendiente El Qatar Que saltó Cuando la diputada Griega Del Partido Socialista Había cobrado Millones En mordidas De Qatar Para blanquear Al gobierno Catarí Frente a Bruselas Y no sobre eso También en paralelo Hubo otro escándalo Que es el Morrocogate Del que no se habla tanto Será porque Marruecos Tiene mucho más poder Que Qatar Pero todavía Está pendiente De resolución Presidente De la Comisión De Justicia En ese caso Queda el encargado De eliminar Digamos La protección Parlamentaria A esta diputada Socialista Es Adrián Vázquez Es eurodiputado De Ciudadanos Que ahora se ha pasado A las filas Del Partido Popular Habrá que ver En qué queda todo eso Porque todavía Está pendiente De resolución Como vemos Hay muchos casos De corrupción Pero que no se resuelven Justo como tienen que resolverse Antes de las elecciones Esto nos recuerda A los escándalos Del Partido Socialista Que siempre después Que siempre se pronuncian Después de que hay elecciones Prepárate el domingo Vais a tener trabajo Ahí en Bruselas Y ve haciendo espacio Al vice Que es algo Un fenómeno Extraño Pero un poquito De aire fresco Al menos Alguna ventana Se abrirá Con ese hombre Y veremos Qué ocurre Si es que Consigue escaño No consigue Por ahí dicen Que sí ¿No? Que un par Bueno, mira Por aquí Si te digo la verdad No se habla mucho En España no pinta mucho A nivel europeo No, en España Nadie le quiere Entrevistar Y España no existe A nivel europeo No me refiero No me refiero Al vice solo Me refiero a nivel informativo España es un país De segunda O de tercera Respecto a escándalos Entonces, bueno Lo de Al vice Habrá que verlo Bueno Sí que se está criticando Que no tenga más problema Que el conseguir La protección parlamentaria Pero bueno Vamos a ver Vox en la última encuesta Estaban dando Siete eurodiputados Y aquí yo creo Que lo importante Ya a nivel nacional Obviamente Quizá nos interesa más A ver si entra Al vice O cualquier otro O quien roba Quien escaño Pero yo creo Que aquí lo importante Es ver Si esa derecha Va a poder No hacer sorpasco Pero acercarse Mucho más al Partido Popular Que hasta ahora Porque lo que La importancia Ahora que tiene Von der Leyen A pesar de los escándalos Que hemos hablado Es que realmente Es la gran deseada Por los dos lados Porque el Partido Popular Va a tener la llave De gobierno Y vamos a ver Si en este caso La derecha E, C, R y D Y quizá otro partido Que salga más a la derecha Puedan presionar lo suficiente Para que Europa Gire un poquito Hacia la derecha Y cuando digo girar un poquito Es que las grandes pilares Políticos Ya están Sobre la mesa Y ya están aprobados Por el aconsejo Que se aprobó Antes del final de la comisión Es decir Que aquí nunca Dejan nada Pulsada sin hilo ¿No? O sea Ninguna ¿Cómo se dice en español Este dicho? Ninguna No se da puntada sin hilo Exacto No se da puntada sin hilo Eso es Porque digo que a uno Se dicen Esto va a cambiar Esto va a ser majestuoso Bueno Calmaos todos Porque los grandes pilares De la Unión Europea Están marcados desde hace tiempo Y son casi por sexenios Entonces Es muy complicado Que un nuevo gobierno Lo pueda cambiar Es Javier Villamor Oye ¿Cuándo escuchamos Tu espacio europeo Aquí en Multicanal Radio? Los sábados a las 11 Y después en seguida Se sube a todas las redes sociales Así que Muy bien De momento va bien Gracias a la gente Que lo escucha Y lo comparte Y esperemos que vaya más Porque es importante Hablar de Europa Gracias también a ti Por este espacio Que me acabas Es un gusto Que estés con nosotros Y que formes parte Del equipo de Multicanal Javier Un honor Cuídate mucho compañero Suerte en Bruselas Intenta comer bien Que en Bruselas Es casi imposible Ya sabes No como mal Te voy a decir No como boluscos muchos Pero lo demás como bien Cuídate Un abrazo Hasta pronto Castillón Confidencial De Albert Castillón Con Teletaxi Llegar a tu destino Es más fácil que nunca Marca el 91 371 21 31 O escríbenos por WhatsApp A este número Teletaxi te ofrece Precios cerrados Y transparentes Para que viajes Con tranquilidad Y sin preocupaciones O si quieres Descárgate Nuestra aplicación Pidetaxi Para pedir tu taxi De manera rápida Y sencilla Teletaxi Es tu mejor opción En cada viaje Mensajes Lo que nos quieran contar Teléfono 6495 649-532-435 649-532-435 Aquí con la secretaria De los presidentes En Moncloa María Ángeles López de Celis Magnífico libro Por cierto Los presidentes en Zapatilla Que traerás El 15 de junio Para firmar Para firmar En Barcelona En el programa en directo Que vamos a realizar Con 100 oyentes Tráete muchos libros Por favor Te ayudo con la maleta Lo que haga falta Exacto Lo que haga falta Bueno Y los firmarás todos Por favor Eso espero Bien Eso está bien 15 de junio Si han de apuntar Si quieren venir A esa firma de libros Y a esas dos horas En directo Ya les avanzo Que estará El padre De la niña De Canet Los universitarios De Sacabat Hay un montón de gente Sergio Fidalgo De oro Gonzalo de oro pulido Va a estar también Mucha gente Y vamos a debatir Hablar de la amnistía Se hace muy cerquita De Hipercor No olvidamos Estaremos a pocos días A tres días Del aniversario De Hipercor Hablaremos de todo ello Albert Castillon7 Arroba Gmail Punto com Para las últimas entradas Que aún quedan Y ahí conocen A María Ángeles Tú Maribel Que conste Maribel Berzosa Que me hubiera encantado Que vinieras Pero te llevaré a Sevilla Que creo que por ahí Haremos el próximo Ay bueno 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 Yo también Querida Barcelona No tiene nada que ver La política Para adquirir a esa tierra Muchísimo Por favor Mi ciudad Muchísimo además Que me entere yo Que criticas Ya mi ciudad Vamos El primer defensor Soy yo Faltaría más Maravillosa Es una de los sitios Más bonitos No de España Sino del mundo Una ciudad Una ciudad Una ciudad que ha aguantado Una ciudad que ha aguantado Adacolau Merece ser eterna Desde luego Después de eso ya Peor que un terremoto Bueno Por cierto José Te manda un saludito Para ti Vamos a escuchar Podría decirte que estoy Que estoy encantado Por la mayoría De tus colaboradores En especialmente Con Maribel Albert Zosa De la que estoy enamorado Es una Es la persona más coherente Que tienes en el programa A ver ¿Cómo que pasa últimamente? Todo el mundo está enamorado de ti Pero a ver Cualquier persona Que quiera hablar Con Maribel En ese sentido Ha de pasar por mí Yo daré el filtro Primero Mándeme Condiciones económicas Que no estamos aquí Para gente ya No estamos aquí Para tontadas No No Eso es lo primero Muchas gracias José Muchas gracias Un beso Gracias José Un beso grande Emilio Nos recuerda Quien va en las listas De Podemos Que ha pasado Desapercibido Escuchamos El hilo de la posible Condena A la hermana de Paco León Por insultar A una mujer policía Si recordáis Isa Serra Esta delincuente Y Podemita Fue condenada Por el Supremo A una pena De un año Y siete meses Más otras Meses Por Inhabilitada Más una pena Económica Por un delito De atentado Y por insultos A precisamente A una mujer policía En unos altercados Que En un desahucio Que hubo En el barrio De Lavapiés En 2014 Que finalmente El Tribunal Superior De Justicia De Madrid Suspendió La pena ¿Por qué? Pues porque pagó La pasta A Coquino Y porque se comprometió A no volver A delinquir En los próximos tres años Pues bien Sacó a la luz Que esta delincuente Se va de número dos En la lista De Podemos A las europeas Es número dos Y aún puede salir Yo espero que no Que voten con cabeza A ver Isa Serra Condenada A año y medio Por agresión A una policía Municipal Mujer La número 7092 Le dijo Perdonen Pero creo que es importante Para que sepan Quién va De número dos Con Irene Montero Esa Serra A la mujer policía Eres cocainómana Mala madre Hija de puta Con todo lo que hemos luchado Las mujeres Puta Zorra Que te follas A todos los policías Municipales Vergüenza Si fuera tu hijo Tendría que cogerte Un arma Y pegarte un tiro Ahí lo dejo No vale la pena Un segundo Por favor Esto me da la razón Por desgracia A lo que yo estaba diciendo Antes de los años Que llevamos Los años que llevamos Y que hay una parte De la sociedad Que no lo paga Sino todo lo contrario Se convierten En heroínas Yo estoy contigo Hermana Como te comprendo Si esto lo dice Un personaje de Vox O lo dice Alguien del Partido Popular Ya está Ya está Fuera de España Sin duda Sin duda Venga más Fernández Sobre Begoña Gómez Los señores Zansi y compañía Siguen con la máquina Del fango Y negando a la mayor Que doña Begoña Está siendo investigada Por la justicia En fin Confiemos Y esperemos Que todavía quede Poder judicial Y que se haga La debida justicia Y si esta señora Ha cometido algún hecho Constitutivo de delito Pues que acabe Pagándolo Matamoros Que es periodista Sobre Begoña Gómez Me gustaría hacer Una proposición Que creo que puede ser Interesante Y además No Es nada Moral Al revés Creo que a partir De ahora Todos Todo el mundo Tendría que dirigirse Al señor Que por siete votos Preside Este país Cada vez Que lo mencionemos Sea Como El marido De Begoña Gómez La presidenta Ya que Pachi López Así lo ha decidido Seguro Que si omitimos Su nombre Y omitimos Su cargo No le va a gustar Nada Y se va a enfurecer Es una forma De que tome Un poco De jarabe La verdad Es que con alguien Tan narcisista Que le diga El marido De Begoña Se va a enfadar Esto va a acabar mal Y no quiero yo Provocar un divorcio Bueno más Oviedo Me manda esta fotografía Amigos de YouTube La veréis En la que se ve En un supermercado En España Una botella De aceite Con el precinto Y la alarma Dice esto Lo nunca he visto Una botella de aceite Con precinto Socialismo Se llama Si eso es genial La verdad Y botellas de aceite Que valen más Que buenas botellas De vino Es verdad Es verdad O sea que es que Yo lo entiendo También Se ha convertido En todo un símbolo Por desgracia Claro Y el aceite de oliva En los supermercados Es uno de los productos Que más se roban Efectivamente Claro Por eso Por eso Tienen que ponerle El antirrobo Porque ahora mismo Ponen antirrobo Porque el aceite Es uno de los productos Que más Se lleva la gente Por la cara Pero que triste No María Ángeles Porque es uno De los tres horas Que tiene Porque además Yo cada vez Que voy al supermercado Me tiro media hora Delante del stand Del aceite A ver qué aceite compro Yo igual Que tenga la calidad La calidad que yo busco Pero el menor precio posible El menor precio Y me tiro media hora Mirando todas las botellas Si es de un litro Si es de tres cuartos Si tiene Tremendo Igual 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 Exactamente igual Una auténtica pena Pero fíjate Fíjate que esto me recuerda Cuando entramos en el mercado común Y se mataban a las vacas lecheras Y se arrancaban olivos Es verdad Es cierto Y yo que veo un olivo Yo veo un olivo Y me pongo de rodillas Y sí Bueno Cuando ves a Abascal También lo haces Bueno también También A ver Venga Más Más Si estoy Adelante de un olivo Y estoy hablando de Abascal Bueno Un olivo con Abascal Ya es la locura Orgásmico Orgásmico total Venga José Absolutamente querida Por favor Nacho Fuster El abogado El otro día Dijo que es posible Que con la ley de amnistía Sánchez También haya engañado A Puigdemont Porque es muy de engañar Ya le conocen Reflexión de José He escuchado al señor Nacho Fuster Esa posibilidad Que le ha contado Yo la pensé Hasta incluso antes De que se votara la amnistía Porque con este tío No se sabe Y es lo que tú has dicho Puede mentir Una mentira dentro de otra Y esa dentro de otra O sea puede Triplicar una misma mentira Una más Sofía sobre el rey El rey don Felipe VI Firmando la amnistía Está haciéndose cómplice Del golpismo Este hombre No se siente español Parece ser Es un borbón Y los pocos monárquicos Que le siguen Pues con su comportamiento Van a dejar de seguirle Yo particularmente Que puse mis esperanzas en él Me ha aburrido Ni se le ha visto Ni se le ve Ni se le verá Solo le queda Hacer las maletas Y que se lleve con él A su consorte Que es otra ruina Para los españoles Bueno así podríamos seguir Por cierto Se ha hecho viral Un tuit de Pedro Sánchez Que escribió en 2019 Y ahora entenderá Por qué se ha hecho viral Dice Esto lo escribió él Dice Nadie está por encima de la ley Puigdemont es un prófugo De la justicia Trabajaremos para que el sistema judicial Español Con todas sus garantías Pueda juzgarlo con imparcialidad La fiscalía cuenta con el respaldo Del gobierno En la defensa de la ley Y del interés general Llevaba cuatro meses en Moncloa Un año Un año y cuatro meses Porque llegó en verano del 18 No parece que lo haya escrito Sánchez Esto verdad Bueno pues así nos ha ido Este martes Un inciso Un segundo Por favor Al hilo del comentario De esta oyente Sobre el tema del rey Se escuchan muchos comentarios De este tipo Y quiero Hacer hincapié En que no provienen De personas Con signos republicanos Sino de monárquicos Decepcionados Sí, sí, es cierto Es diferente Es cierto Es diferente Es cierto Sí, sí Mientras Hay mucho monárquico Que no entiende Qué pasa Hay mucho republicano También que se frota Las manos Sí, sí Pero hay que recordar Que yo sé que Pero hay que recordar Que el rey No tiene más remedio Que firmar La La orden O sea La ley que salga Porque así lo dice La constitución Yo sé que esto es muy difícil De entender Pero Balduino Solo había uno Cuando le presentaron Al aborto Y dijo que dejaba de ser rey Bueno, aquí Aquí la polémica Y hemos debatido De esto mucho Es Sí, el rey Podría hacer un gesto Claro El otro día El fin de semana Hizo uno Diciendo que la amnistía En un discurso No lo veía bien Pero De ahí no va a pasar Y aunque yo soy De los que cree Que si es así Para qué Para qué sirve Con perdón También creo Que no le podemos Echar al rey La responsabilidad Que tenemos los españoles Miren, el problema De Sánchez Estoy de acuerdo contigo Es que le votan Ese es el problema Y con la mayoría Que ha hecho Frank este indegente Sin escrúpulos Cada vez Le votan más A partir de ahí El que vote a Sánchez Que haga conciencia Antes de echar la piedra Al rey Que haga conciencia Sobre su conciencia propia Y su manera de hacer Y a partir de ahí Oigan Si prefieren A Bildu A Sánchez Y a Begoña Gómez Aunque roben Antes que Vox Vótenle Ahí cada uno Cada uno Así es Es que es así Yo y Maribel Nos iremos a Portugal Y se acabó Tan amigos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Amigas Es un gusto Hablar con vosotras Y tener tiempo Para la reflexión Te dejo ir a trabajar Con Marlaska Tómate uno No me prazolantes Cuídate Aquí me dejáis En Madrid Vosotros muchos Vais a Estoril Y a mí me dejáis aquí Vale Nos vamos a Elbas Con el hermano Que nos diga Como construyar Millón y medio En un año Ay María Ángeles Me ha recordado Uno de los sitios Donde más feliz He sido Estoril Yo fui de viaje De novios Así que imagínate Pues entonces Fíjate Que te voy a contar Hace años Todos los del mundo Piensa María Ángeles Que te divorciaste Algo tiene que ver Estoril Algo Algo Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Un beso de Félix Un beso Un beso grande A todos Un abrazo queridos Mañana más En Multicanal Radio De 10 a 12 Cada día Les espero Castillón Confidencial De Albert Castillón